Un total de 12 estrenos internacionales, además de las seis películas ganadoras de la 15ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, llegarán a la Ciudad de México a partir del 3 y hasta el 12 de noviembre a Cinépolis, Cineteca Nacional, Cinematógrafo del Chopo, Centro Cultural Universitario y algunas plazas públicas. Y bueno, es una oportunidad realmente muy única para disfrutar de películas nacionales, internacionales que se presentaron aquí en el festival, las películas ganadoras y hacemos esta iniciativa pues con el invaluable apoyo de la Cineteca Nacional, de la Cineteca de la UNAM, de Cinépolis. Les comentaré que se presentarán títulos, por ejemplo, como el Professor Marston and the Wonder Woman, una película muy interesante sobre la creación de este personaje icónico. Loveless, una película de Cia Ginstead, que es una película realmente impresionante, que para, bueno, para mí como personal, le voy a agregar a la palma de oro, pero bueno, pero es una película extraordinaria, la verdad, de Cia Ginstead, Coming by Your Name, The Killing of a Sacred Deer, Mark Feld, The Man Who Brought Down the White House, Suburricon de George Clooney, Breathe, An Inconvenent Sequel, este documental tan importante que presentamos hoy en presencia de Al Gore, Wonderstruck, Human Flow, Rodin y, por supuesto, también Jeanette de Bruno Dumont. Así que son títulos todos ellos muy diversos y muy interesantes. Con información de Maricruz González e imágenes de Eric Gómez, enviados, Notimex.